Jorge Todesca desplazó a Graciela Bevacua del INDEC. Ella no renunció, nosotros le pedimos la renuncia, dijo el titular del organismo oficial. Es la segunda vez que la técnica especialista en estadísticas es apartada del INDEC. Durante el kitchenerismo había sufrido el apriete de Guillermo Moreno. Una pareja de lujo en DDM. Hoy en vivo nos visitan Nicolás Vázquez y su pareja Jimena Acardi. La historia de dos enamorados que comparten la vida y la pasión por la actuación. Todo esto y más hoy en el diario de Mariana. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cuántos temas y qué variados? Tenemos a Nico Vázquez y a Jimena Acardi hoy. Que es la primera vez que me acabo de enterar, es la primera vez que uno anotas juntos, ¿está bien? Sí, es verdad. Acá nos dieron la nota juntos, pero ella por teléfono, ¿está bien? No, lo mismo. Lo que yo era el teatro, así que vamos a hablar mucho de esa obra que está reventando todo. Así que la recontra recomiendo y vamos a hablar porque habla de infidelidad. Habla de preguntas de anillo al dedo a ver si las pasan, Mariana. Además, además. Bueno, nos vamos a divertir un rato y vamos a tener una charla a fondo de lo que significa el amor también en la pareja. Y las distintas formas que va tomando el amor con el tiempo, ¿no? Para que la pareja esté vigente. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar del desamor. Vicuña y Pampita, ahora con este tema de la separación de bienes. Mucho dinero de por medio. Rosenfeld habló esta mañana en Desayuno Americano y se habla de mucho dinero. Tres millones de dólares es lo que le estaría reclamando Pampita a Vicuña. Mucho dinero, más los 200 mil pesos, creo que de mensuales. Cuota alimentaria. Así que se viene una guerra, me parece, ¿no? Sí, en el medio de las fotos que ya son tapas de todas las revistas, ¿no? Sí, todavía no están besándose, ¿no? Pero, Mariana, pero... Es un frío. ¿Vos decís que ese congelamiento no siguió? ¿El congelamiento de las fotos que quedaron ahí no siguió? No, si no hubiera toda la foto, sí. Te lo aseguro. Le quiero dar la bienvenida a Luciana Géuna, que la tengo a mi derecha en el día de hoy. Bienvenida, Luciana. ¿Cómo estás? Está invitada y estoy muy contenta de tenerte acá con nosotros. Luciana, muy buena onda siempre y, aparte, bueno, sabés mucho de todos los temas que vamos a estar tratando, así que me encanta que estés acá. Estábamos hablando de niños hasta hace un segundo. Después también hablaremos de esas cosas. ¿Por qué no? ¿Cómo hacemos dormir a los niños? De eso estábamos hablando. ¿Cómo hacemos para que duermen? Tiene dos de diez meses y cuatro años. Toda una trabajadora, ¿eh? Porque labura mucho, Luciana. Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad. Les cuento que hay polémica en el INDEC. Ya se habrán enterado, desplazaron a Graciela Bebacua. ¿Recuerdan a Graciela Bebacua? Ya había sido desplazada en la gestión anterior. Esta vez, el titular del INDEC, Todesca, dijo que tenía que ver con la demora de la entrega del IPC, del Índice de Precios del Consumidor. Querían tenerlo antes y, según Bebacua, iba a llevar más tiempo. Esto es lo que dice Todesca. Ahora vamos a debatir qué significa esto, ¿no? ¿Por qué el Índice de Precios del Consumidor es tan importante? ¿Cuándo estaría? ¿Cómo estaría bien hecha esa medición? Tenemos aquí especialistas para tardar el tema. Héctor Polina, fundador de Representantes Consumidores Libres. Sandra González, titular de ADECUA. Y Mariano Gorodich, periodista del Cronista Comercial, también nos acompañan. Y después también vamos a hablar de distintas declaraciones de exos kirchneristas. Estuvo Moreno anoche en Intratables, haciendo declaraciones fuertes. Dijo, dejamos una gran cantidad de pobres. Fue una de las declaraciones que hizo. También dijo que Cristina era de clase media, ¿no? Sí, sí. Y yo juego en el Barcelona. Sí, sí. Pichetto también habló, pero fue aquí en TN, habló de Kicillof y del mal ministro que consideraba había sido... Y bueno, y esto también dio que hablar. También vamos a estar mencionando el tema. Pero arranquemos con lo del INDEC. Luciana, te quería preguntar un poco, ¿qué significa esto de que se aparte a Bebacua? ¿Es una decisión que puede tener un impacto político para el gobierno? En realidad lo que están buscando es restarle el impacto político que nos pasó a todos estos días, que fue cuando empezamos a ver que se hablaba de paritaria, se sentaban a negociar. Y yo misma, me acuerdo, estando al aire en la radio, dije, perdón, ¿los números del INDEC a dónde están? O sea, más allá de que el gobierno asumió y dijo que iba a haber una especie de ventana, de agujero estadístico hasta que estuviera esta nueva medición, lo cierto es que esto se volvió un poco como una demanda obvia, digamos. Estamos hablando de que la gente todo el tiempo dice que aumentó la carne, que aumentó esto, que aumentó lo otro. Y vos te sentás a negociar con los gremios y no tenés un número para dar. Claro. Algo había que decir. Me parece que el resultado es esta separación de Bebacua del cargo, que en este caso enojó mucho Todesca porque se sabía, nosotros los periodistas veníamos averiguando justamente por este contexto, si no había un modo, una manera de que el número se acercara más en el tiempo. Estábamos hablando de agosto, septiembre. Sí, ocho meses, pero hay motivos. Tenemos, espera, Merce, tenemos un informe, ¿eh? Vamos a ver el informe y enseguida vamos a fondo con cada uno de los detalles que tienen que ver con esta decisión. Adelante. Graciela Bebacua volvió a ser el eje de una nueva polémica en el INDEC. Primero, fue despedida por Guillermo Moreno durante la gestión kirchnerista. Y ahora, tras un fuerte cruce con el nuevo titular del organismo, Jorge Todesca, volvió a ser desplazada. Agradezco a Graciela Bebacua su colaboración durante el tiempo que estuvo, pero este sentido de urgencia no era compartido. No, las casas, el INDEC está abierto si ella quiere participar de algún proyecto de investigación, no de la dirección técnica, obviamente, pero las puertas están abiertas. No tengo ningún sentimiento de animadversión personal ni ninguna cosa que se parezca. Estoy tratando de cumplir con mi obligación como funcionario público. ¿A usted le apretaron para sacar el índice antes? No, me desplazaron. ¿Y cómo toma el desplazamiento? ¿Como un apriete? ¿Como un qué? No, más que un apriete, creo que no cumplí con las expectativas de los tiempos políticos. Al comienzo de su gestión, Todesca había afirmado que no podía tener un índice IPC confiable por lo menos hasta agosto. Es por eso que genera incertidumbre esta repentina necesidad del titular del INDEC de acortar los tiempos y terminó costándole el puesto a la especialista técnica. La pregunta que se impone ante la salida de Bebacua es cómo sigue el INDEC sin su presencia. En medio de esta polémica, en el Instituto de Estadísticas y Censo, volvió a emerger la figura de Guillermo Moreno. Desde que terminó su participación en la función pública, comenzó una escalada mediática del exsecretario de Comercio Exterior en la que está dejando importantes definiciones y hasta un mea culpa de su gestión. ¿Cuántos pobres dejó el kirchnerismo? Dejamos una cantidad de pobres. ¿Importante de pobres? Sí, sí, no hay ninguna duda, todo lo que sea un dígito en la Argentina de pobreza que está por encima del 4, 5, 6 por ciento, son muchos pobres. No es el único exintegrante del kirchnerismo que comenzó a tener declaraciones críticas sobre la gestión. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, también apuntó contra el exministro de Economía, Axel Kicillof. Usted dijo hace poco que Kicillof había sido un mal ministro de Economía. Sí, lo ratifico especialmente... Quiero preguntarle por qué. Bueno, no se tomaron algunas medidas que podrían haber determinado el triunfo electoral. Evidentemente, luego de dejar el poder, todas las vertientes del peronismo están buscando reorganizarse y encontrar su lugar en esta nueva etapa. Guillermo Moreno, Diego Bocio o Miguel Ángel Pichetto ya lo están haciendo. Mientras tanto, el actual gobierno ahora tiene que sobrellevar esta crisis en el INDEC, tal vez en el momento más delicado de las negociaciones gremiales por el porcentaje de las paritarias. Estábamos hablando, Luciana, ¿qué lectura política podemos hacer de todo esto? Bueno, básicamente es, más que nada, esto un problema político, lo que se resolvió. Y de una interna, me parece, marcada entre Todesca y ella en particular. Viste que él dijo una cosa que es bastante agresiva para una situación como esta, que es que ella vivía en una torre de marfil, como si ella fuera tan tecnicista en un organismo que es técnico. Pero la decisión de Todesca no era tener un IPC a partir de agosto, septiembre también y de alguna manera lo apuraron para que adelantara por los requerimientos de los sindicatos? No, ahí está el problema de origen. Esa decisión era de ella, no de Todesca. Ella fue la que tiró ese plazo, la que los asumió en público y la siguieron todo lo que pudieron. Y en el medio de esta situación fue que surge que no pueden sostenerlo. Ahora tienen un problema igualmente grave, porque el que venga tiene que apurar demasiado. Y tiene que acercarse a un número real, porque también es cómo se mide. Porque no es que este índice lo cambiás como querés, que te levantás un día, pones un índice, lo empezás a medir, te levantás otro y lo cambiás. Aparte, el hecho de que no se haya medido por tanto tiempo, también me imagino que debe ser un impedimento ahora para que la medición sea veraz. Exacto, para mí fue un error porque se había cambiado el modo de medirlo y el que estaba no era justo, pero no era tan malo. Y en realidad por ahí podrían haber ido difundiendo ese mientras hacían la metodología del otro. Pero la decisión política fue apagar las estadísticas. Ahora, Lucena, ¿verdad? Yo estuve en el INDEC ahora al mediodía, me reuní con una directora que está en el tema precios. Ahora en este momento estaban reunidos los directores con Todesca, van a sacar un comunicado, igual que los trabajadores. Todos los directores y todos los trabajadores apoyan a Graciela Bebacua porque dicen que es honesta y tiene capacidad técnica. Ahora, ¿por qué dice Graciela y dicen todos los directores y la gente con la que yo hablé, el desastre que hizo Moreno en nueve años no se puede resolver en dos meses? Entendemos la necesidad política del gobierno, pero no lo podemos resolver. ¿Qué hay que resolver? Por ejemplo, hay que hacer una nueva encuesta de los gastos de los hogares. ¿Por qué? Porque vos necesitás saber qué consume la gente hoy en día. Por ejemplo, en un rubro que es equipamiento para el hogar, tenés, por ejemplo, alimentos y bebidas. En el rubro equipamiento para el hogar estamos midiendo, por ejemplo, un MP3 que ya no usa nadie, un celular ladrillo o un televisor de los grandes. La muestra cambia porque los productos cambian, lo de limpieza. Y los hábitos de consumo cambian también. Los hábitos, entonces, hay que hacer una nueva muestra. Tenés que hacer una nueva muestra de negocios, negocios que van desde supermercados hasta almacenes, no solamente en Lugano y La Recoleta, sino todas las clases sociales de Capital y de Gran Buenos Aires. Porque recordemos que Moreno la echa a Graciela Bebacua porque Graciela se niega a darle la lista de negocios en la cual se hacía la encuesta permanente. ¿Por qué? Porque está el secreto estadístico. Lo que quería Moreno era ir y apretar esos comercios para que pusieran productos a precio bajo. Bueno, por eso como símbolo político digo que la misma persona que fue rescatada de las garras del kirchnerismo, que la despojó de su cargo y fue rescatada por el gobierno de Cambiemos, sea despedida por Cambiemos también, más allá de las nociones económicas que coincido con Luciana, hay que adecuar, hay que acelerar tiempos, es un gesto, un revés político. Eso no se puede negar. ¿Qué ibas a decir, Martín? No, que plantea también la incongruencia de que ayer el primer índice congreso, se volvió al índice congreso, esta vez con Sergio Massa en el centro de la escena, dando inclusive una cifra que estaba hasta dos décimas por debajo de lo que el gobierno hubiera esperado, digamos. La oposición de Massa hoy llaman que es la oposición que acompaña, no la que te mira críticamente, pero tampoco te la hace tan difícil. La duda es, ¿hasta dónde le impuso la agenda esta puesta en escena ayer de la oposición amigable? No, esto se venía dando, te digo, esto empezó la semana pasada cuando empezaron, cuando se sentó Macri con los sindicatos, con los jefes de los gremios. Ahí es donde empezó esta discusión de, che, no podemos seguir si la inflación está copando la agenda de la gente, digamos, y la agenda del gobierno. 10% en dos meses, es escandaloso. En tres meses. Bueno, no había embrega. De todas maneras, el índice congreso, ellos lo van a saber decir mejor, no es como técnicamente prestigioso, pero como no tenemos valores, y eso es cierto, lo que dejó Morena fue ese desastre, un vacío, es lo que hay. ¿Cómo se mide? Le pregunto a los especialistas en el tema. ¿Cómo se mide este índice de precios? ¿Quién me puede responder mejor? Venga, quedó en plaza la pregunta. La realidad es que quien puede medir técnicamente de la mejor manera posible es el INDEC, sin ningún lugar a dudas, cosa que lamentablemente Moreno ha devastado y ha destrozado absolutamente todo. Todo lo demás son consultoras privadas y nosotros mismos, como organizaciones no gubernamentales, que podemos hacer relevamientos de precios. ¿Ustedes tienen su propio índice, por ejemplo? Nosotros tenemos nuestro propio índice que hacemos desde hace 10 años. ¿Y cuánto le da adecuado el índice? El promedio del mes de enero, 3,5. O sea, se acerca el índice del Congreso. 3,5. Pero nada más que en alimentos, nada más que en alimentos. Vos, uno tiene que ser realista. Hay muchas cosas que han aumentado en el mes de enero que uno no generar porque realmente nosotros no tenemos la capacidad que tiene el INDEC. Hay que hablar de impuestos, de alquileres, de otros insumos. El combustible que vuelve a aumentar en marzo cuando baja en todo el mundo. Otra cosa que habría que explicar en algún momento, porque el aumento de combustible va a determinar después que los alimentos vuelvan a aumentar. Sí. ¿O no? Sí, sí. Ahora, bueno, por lo menos hoy lo que dijeron es que probablemente se aumente en marzo la nafta y el gas. Vamos a ver. La verdad que esperemos que no pase, ¿no? Bueno, eso en realidad es echarle nafta al fuego. En todos los países del mundo está bajando el precio de los combustibles al 50, al 40% de lo que estaba un año atrás por la rebaja en el precio del barril del petróleo. La República Argentina es el único país del mundo donde aumenta el precio de los combustibles, donde se calcula que un barril de petróleo está a 77 dólares, cuando en la realidad se está cotizando a 30 y ya llegó incluso a 28 dólares. El año pasado los combustibles aumentaron en un 15%. Este año arrancamos el 6 de enero con un 6%. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se lleva a cabo a través del camión, en la estructura de costos de una canasta de alimentos, el promedio de la incidencia del precio de los combustibles es del 35%. Un montón. Entonces, no se puede tan ligeramente decir vamos a aumentar, aumentamos en enero, vamos a aumentar dentro de unos meses, porque eso va a repercutir sin duda en el precio de todos los artículos que luego vamos a comprar. Sí, más que nada en el sur, tanto en el sur como en el norte del país es donde más incide todo el costo de la logística. Lo que pasa es que acá se subsidia a las petroleras, por eso es que mientras en todo el mundo la nafta baja, acá sigue aumentando. Y los grandes aumentos van a venir después de las paritarias. O sea, después de las paritarias te va a venir un aumento de gas de hasta un 300%. La luz va a volver a aumentar a fin de abril, también va a haber otro tarifaje. ¿Y por qué las paritarias influirían en el precio de un insumo directamente? Porque, a ver, si vos tenés un comercio y vos le tenés que aumentar un 30% a tu personal... Claro, pero depende de la incidencia, por ejemplo, de las empresas de servicios va a incidir mucho más, pero nunca el mismo... Yo lo que veo es que trasladan directamente el mismo porcentaje. Claro, porque a ver... Aumentó un 50, aumentamos por las dos un 50 para hacernos el colchoncito. Eso es especulación. La realidad es que si se aumenta un 30% un salario, hay que ver cuál es la incidencia de ese 30% en el salario o en lo que produce esa empresa. Porque acá hacen todo lineal, hacen todo por las dudas, hacen todo porque va a aumentar la luz. Y termina sufriendo la gente, ¿no? Finalmente. Absolutamente. ¿Cómo está funcionando el sistema de control de precios del gobierno? ¿Funciona o no funciona? No, no existe tal control de precios en este momento. Y además, sería bueno que algún funcionario explique lo siguiente. Hasta el día 6 de enero de este año funcionó la octava etapa de Precios Cuidados. El 7 de enero, el gobierno actual lo renueva por cuatro meses. Es decir, hasta el 6 de mayo próximo. Con menos productos. Pero es aquí que en la octava etapa habían 512 artículos. Se redujeron a 317. Pero ¿saben ustedes qué artículos se sacaron? Todos los cortes de carne vacuna, el pollo, el pan, las frutas, las verduras, las lentejas. Es decir, se sacaron de los precios de referencia, que era lo único que existía para los consumidores, se los sacó del listado. Y pasaron a formar parte del listado de precios descuidados. Y de ahí estos aumentos descomunales en el precio de la carne vacuna. Y aparte, cosas importantísimas como es la leche, Precios Cuidados pasó a ser una segunda marca. Ya la primera marca no está en Precios Cuidados. Sí, se sacaron. ¿Y en qué parte de la cadena de la formación del precio se ve el aumento, digamos? ¿Dónde se incide más? En realidad, acá los dos perjudicados son las dos puntas. El consumidor y el productor. Yo siempre pongo el ejemplo de la leche. Porque nosotros terminamos pagando un litro de leche, 14, 10, 20. 15, 50, ya aumentó hoy. Sí, depende qué tipo de leche. Y el tambero, que es la otra cadena, está en un serio conflicto porque no cobra lo que verdaderamente tiene que cobrar. En el medio de todo eso está el gran desfasaje y es donde me parece que hay que trabajar en el tema de la cadena de comercialización. También vale la pena aclarar que venimos de 12 años de hacer un destrozo total en todo y que quien hoy se jacta en hablar en la televisión y en decir todas las cosas que dice, que es el señor Guillermo Moreno, y en no hacer un mea culpa de nada y hablar con una soberbia absoluta, es quien es el mayor responsable de estos temas. Sandra, pero qué herramientas tiene el gobierno para aplicar. Venimos de 12 años de poner un Rottweiler que les ponía cara de malo, los gritaba. A ver, describamos un poco cómo era el papel de Moreno. No, porque Guillermo Moreno era secretario de Comercio, pero tuvo atribuciones que excedían inclusive su propia secretaría, digamos, tuvo gran poder político en algún punto. Guillermo Moreno a veces hasta teniendo mayor protagonismo que el pueblo de la economía. Hay herramientas legales, hay herramientas legales. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial. El Congreso aprobó en el año 1999 la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, que crea un tribunal de defensa de la competencia constituido por personas idóneas elegidas por concurso. Se está dotado de amplísimas facultades sancionatorias. Nunca se lo ha creado. Bueno. Desde el año 1999, en septiembre del año pasado, del año 2014, el Congreso aprobó el Observatorio de Precios, constituido por distintos funcionarios del área económica más tres entidades de defensa de los consumidores. Para analizar las estructuras de costos, de los distintos productos y ver en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios para actuar rápidamente. Estamos en el domingo. Pero, Polino, yo te lo pregunto en este término. Yo te lo pregunto en estos términos. Lo que se está diciendo por estas horas es que los que lo están fallando al gobierno son los empresarios. Se dice que los sindicalistas parece como que están con idea de escuchar, de ir viendo, de plantear tiempos. Uno lo ve también en la oposición. El PJ no va a las plazas del kirchnerismo. El PJ se está sentando a negociar con el gobierno alguna de las leyes que quiere sacar. ¿Qué pasa con los empresarios que uno dice, bueno, Macri, empresarios son del palo, se conocen, se entienden? Digo, ¿por qué no están respondiendo como el gobierno lo necesita? Y por ahí porque el gobierno... Porque, como dijo Pugliese, les están hablando con el corazón y los empresarios devuelven con el bolsillo. Y porque no los controlan. Digo, es eso, es la falta de control. Pero un ejemplo, precios cuidados. Lo de control no es lo de Moreno. Yo lo que no entiendo es cuál es el camino intermedio, que esa es una pregunta que parece que salimos de Moreno, que era como un hipercontrolador, que tanto control descontroló una vez que se retiró la mano, a una situación en la que mi sensación es que hay buena intención, pero no hay ninguna acción concreta. Lo que pasa es que el control, a ver, por ejemplo, con los supermercados hay infinidad de cosas que se tienen que controlar. Por ejemplo, hay cantidad de publicidad engañosa. Vos encontrás que la gente va todos los días al supermercado, encontrás precio góndola, precio caja, todo el tiempo. Pero ¿sabés lo que me pasó hoy? Digo, fui a comprar paquete de comino, 8 pesos, en la caja, 16. El doble. Digo, así, el doble. Porque estaba mal facturado el código. No, no estaba mal facturado. Me dijeron, aumentaron el medio. Aumentó y el repositor no pudo cambiar el... ¿Qué? Ahí vale el precio de góndola. No, por supuesto, pero yo, digo, porque soy un obsesivo y les se ve, pero digo, a la gente normal, no como yo, se te pasa. Cuando vas a hacer una compra grande, que empiezan a pasar las cosas y no está... O sea, hoy, al supermercado, digo, ¿qué tenés que ir con una libretita, anotarte todos los precios de lo que vos compraste? Es una locura, no lo hace nadie. Y después, bueno, pero es lo que hay que hacer. No, lo que pasa también es que la palabra control está mal aspectada tal vez por la vivencia y por los morenos que han pasado por la Argentina. En Francia, por ejemplo, cuando uno le suma determinada carga de ganancia a un alimento, casi se toma como un delito de Estado. Hay un 30% de utilidades que vos podés tomar. Pero si vos querés hacer usura con el alimento público, no se cierran solamente locales, se cierran empresas. Y nadie dice, hay un Estado dictador que quiere mandarme en mi actividad libre. No es libre porque estás comerciando con alimentos. Si vendés fósforo, distinto. No, que a esta hora les quería preguntar porque salió el boletín oficial estos días esta implementación de un sistema donde lo que vamos a hacer es ver en cada local supuestamente todos los precios de las cosas. O sea, que uno lo puede consultar por internet. Claro, pero... ¿En qué precio tiene cada supermercado? Me acordaba por la obsesión. Yo, por ejemplo, ayer... No sirve para nada. Por eso, tío. Monedita de chocolate para mi hijo. No, no le compres. Es carísimo. No. Al chino a la vuelta de mi casa, siete mangos estaban. ¿La moneda? La moneda. Le dije, vos me estás... Son de oro, de verdad. Claro. ¿No se la compraste a siete mangos? No. Ah, bueno, menos mal. Pero a la tarde voy a la farmacia a comprar leche para mi hija y le digo, ¿me decís cuánto está la moneda de chocolate? Y me dijo, tres pesos con cincuenta. Esto, yo porque soy muy obsesiva también con estas cosas. Pero lo que pasa es que no hay precio hoy. Por eso yo digo, la razón real de la inflación, ¿cuál es? Porque lo que me da la sensación es que cada uno es como le parece también. Está el gran engaño de las promociones en los diarios. Que te ponen tres, cuatro productos de oferta. Porque uno ya se compra el sábado el diario en vez de comprarlo para leer las noticias, lo compras para las ofertas. Es verdad. Pero vas, agarras las cinco ofertas y el resto te arranca en la cabeza. No, o al revés. Te dicen 70% de descuento. Y lo que no te dicen es que te ves comprando dos unidades y el 70% es la segunda unidad. Por lo tanto, el descuento es el 30% que ya lo tienen sobrecargado en el propio precio. Y ojo, que muchas veces antes de ponerte esas promociones te suben los precios. Obvio, siempre. Antes de ponerte esas promociones te suben los precios. Entonces yo me pongo en el lugar de la persona que está mirando, que está yendo ahora a hacer... Perdón, estoy viendo a Nico Vázquez en cuero. Entonces de golpe apareció Nico Vázquez desnudo. Bueno, porque no está comiendo, Mariana. Disculpeme, estaba poniéndome en el rol del ama de casa y veo a Nico Vázquez en cuero. ¿Me puedo cocharlo? Cochémoslo. Cochémoslo porque si no la gente no me va a creer. Se me aparece atrás de mi cámara mientras yo estoy intentando concentrarme este ser. Mírenlo. Así aparece. Así aparece. Es una excusa. Yo no puedo trabajar a nada. Es imposible. Es imposible. Bueno. Yo me estaba poniendo justamente en la piel de la señora cuando apareció Nico Vázquez desnudo y me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, lo más importante es... Frente a esto que hay una locura de precios en todos lados. Lo que está en la góndola, a la altura de los ojos es lo más caro siempre porque es de primeras marcas que pagan la puntera de góndola. Entonces, lo que hay que hacer siempre es ir abajo de todo en la góndola. Que ahí están las segundas marcas que no tienen tanto presupuesto para pagar la supermercada. O sea, mirar la góndola en tierra. Hacerte un cuerpo de tierra. No solamente donde va. A mí eso me resulta fácil porque soy bajita. Yo voy... Más de la mano. Claro, porque siempre te lo ven. Bien abajo de todo tenés que ir. Y los precios cuidados también abajo de todo. Sí, ojo, si hay. Lavandina. Hoy tenía que comprar lavandina, ¿no? Precios cuidados, 8 pesos. No existe. No hay. La otra, 17. Digo, ¿cómo puede ser el cura? Pero todas las otras. Pero entonces, ¿qué consejos le podemos dar? ¿Qué cosas que deberían comprar que están aumentando más? ¿Qué cosas deberían esperar? ¿O qué cosas hay que... Mira, por ejemplo... Un caso puntual es la leche. Digo, no entiendo por qué mucha gente compra leche en cartón o leche en botella en lugar de comprar leche en sachet que es mucho más barato. Muchos dicen... Y no, porque la leche en sachet vence rápido. No, lo que tenés que hacer es la que vence rápido es la que el supermercado te pone adelante de todo. Vos tenés que ir atrás de todo y ahí tenés la leche que vence... Claro, la leche que vence más largo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las marcas, lo que te ponen ahora es leche en un envase que contiene mejor la frescura de la leche, digo. Cualquier excusa para aumentártela a 15 pesos, digo. Antes estaba a 10, te la ponen a 15. Y con todos los productos hacen lo mismo. No tenés lavandina común. ¿Y qué conviene? ¿Conviene pagar en efectivo? ¿Conviene pagar con... Mira, si vas con débito, lo bueno de pagar con débito es que te devuelven el IVA. Pero hasta mil pesos. Hasta mil pesos. Entonces, si vos haces una compra, suponete, 2.500 pesos, andá pagando fraccionado. O sea, vas pagando 900 pesos, vas pagando 900 pesos. Ah, nunca pasarte de los mil. No, no, no. Hay que pagar fraccionado. ¿Entendés? Te vas con tu marido, uno hace una cola, el otro hace la otra cola. No, no, no. Pero digo, aparte, te vas pasando los paquetes. Te vas pasando de a mil. Y además, no hay que comparar solamente el precio, sino el precio en relación a la calidad del artículo y a la cantidad de lo que uno está llevando. Claro. Porque por estrategias de marketing te fabrican, por ejemplo, en yogures o en quesos, con menor cantidad, 5 centímetros cúbicos, 10 gramos menos, o 15 gramos menos. Aparentemente, uno no se da cuenta. No, no, hay que ver precio kilo. Siempre. Precio kilo. Si vos ves precio kilo, las hamburguesas congeladas... Yo creo que te falta tiempo para ir a subir el mercado. No, pero mucha gente compra hamburguesas congeladas pensando que son baratas. Porque dicen, uy, sale 20 pesos. Fijate, precio kilo, salen 200 pesos. O sea, más que comprás un kilo de lomo. La realidad es que, a ver, yo entiendo todo lo que plantean, estoy de acuerdo, sé las cosas que hay de marketing, de mirar así, que está lo más caro. Lo que pasa es que, a ver, está la gente grande también, los jubilados, ni siquiera se pueden agachar. Y después, hay que hacer como una ingeniería para ir a comprar últimamente, que una va a comprar a un lado, otro va a comprar a otro. Y realmente, para el que trabaja, para el que tiene chicos, para el que está corriendo, no para el que, es muy difícil. La verdad, es muy difícil. Bueno, sin duda, el tema de la inflación, Luciana, estarás de acuerdo, es uno de los temas que más preocupa al gobierno. Sí, claramente. De hecho, viste que uno pensaba que la seguridad encabezaba las preocupaciones de la sociedad misma y del gobierno, también que fueron sus primeros anuncios grandes y ahora escaló, definitivamente, es la inflación el tema mayor. Y también es uno de los temas que más preocupa a la gente porque la gente no alcanza la plata. Obviamente. Claro, sí, porque tenés salarios, salarios viejos con precios nuevos. Entonces, el poder adquisitivo se te achica mucho. Bueno, la fruta y verdura, conviene comprarla siempre en la verdulería, que es más barata y más fresca. Y conviene ir a la verdulería cuando el sábado de la mañana. ¿Por qué? Porque después cierra el sábado temprano, el domingo está cerrado y el lunes ya le queda viejo todo. Entonces, el sábado te bajan los precios. Bueno, el problema de la Argentina, una enorme concentración que existe. Yo tengo el listado producto por producto. Una, dos, tres grandes empresas monopolizan, concentran el 70, el 80, el 90, el 100% del mercado. Entonces, en una sociedad bien organizada, tiene que haber un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Porque si el Estado se retira y deja que el mercado funcione libremente, como está enormemente concentrado y extranjerizada la actividad económica, la perjudicada es la sociedad. Somos los consumidores. De modo que el Estado tiene que tener una presencia activa aplicando las leyes existentes y si hay vacíos legales, promover la sanción de leyes. Pero hay que mantener ese equilibrio. Hoy está roto en la Argentina. está roto en favor del mercado y el mercado, como está concentrado y extranjerizado en pocas manos, está produciendo este verdadero desastre económico. Clarísimo. Muchísimas gracias a Héctor Polino, a Sandra González y a Mariano Borodich por la opinión. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a un último momento, una información que ha traído Mercedes Nince. Adelante, Mercedes. Sí, un escándalo. el fiscal Ignacio Maíquez acaba de pedir la indagatoria de Claudia Maradona. ¿Por el tema de los departamentos? Acaba de pedir la indagatoria por... No, los departamentos es afuera, en Estados Unidos. escuchen esto porque la indagatoria se pide por la retención indebida de camisetas, botines, pelotas de fútbol, pantalones y trofeos que iban a ser destinados al Museo Maradona. Qué malo. Este pedido de indagatoria en principio sería por esto porque aparte es una cosa muy comprobable, fácil, Claudia tiene todo. En principio lo que acaba de hacer el fiscal es llevarle el pedido al juez Ponce que es el que va a tener que decidir ¿Cuánto vale todo esto? Bueno, acá, justamente, según dice el fiscal todos estos elementos estarían valuados en 3 millones de dólares. En realidad las camisetas si van a remate tiene un valor sentimental y un valor de remate incalculable. Pero también un valor de subasta, digo, en cualquier casa de subastas uno pone estos productos tiene un valor histórico porque cada camiseta tiene que ver con un partido mítico de los que jugó Maradona o de compañeros o contrincantes. ¿Por qué tiene todo esto, Claudia? Lo tiene en su departamento. La habitación exclusiva para esto, te digo, porque yo he hecho firmar camisetas y me las ha firmado Claudia y ella me dice pará que las tengo que buscar porque tiene ordenado por nombre, por fecha. y avisaba que la manden a retirar. No lo cuidaba solamente por cariño, había un proyecto muy interesante que era un museo itinerante que vaya por todo el mundo cobrando entradas para ver eso. Lo sigue conservando bien, no es que hay una desidia de su parte por la cual Maradona perdóname, hace poco burlando o no sé si burlando de Alessandro acá contó que este tema cuando se hizo la división de bienes ya había habido una protesta de este tipo y que le habían dicho que no había motivo que no había delito. Ahora que otro juez interpreta otra cosa. Y aparte que Claudio había dicho que le iba a devolver todo o no Ángel que acabas de entrar todavía no te dejó respirar. Hasta lo que lo veamos para mí esto va a ser para largo creo yo personalmente que va a terminar en la nada. En la nada. Tanto Dalma como Janina sienten que están humillando a la madre de una manera que no se merece y obviamente mejor que ellas dos nadie conoce la intimidad de esa familia. Por algo se aferran tanto. una causa escalón, ¿no? No sé qué pasará con la justicia. Una causa escalón para buscar los otros bienes. Digo, tal vez incomodando a Claudia en este sentido que vuelva a entrar a los tribunales con el escándalo que fue el último ingreso sea una manera agarrar esa punta en el ovillo para recuperar parte de los bienes que dice tener en Miami. Les cuento un poco de la interna de tribunales como es. El fiscal pide la indagatoria pero ¿qué pasa? Se la lleva hoy al juez Ponce subrogante en el juzgado número 15. El tema es que ese juzgado originariamente es de su coni que está de vacaciones y vuelve el primero de marzo. Puede decidir esta semana el juez o la semana que viene citar a declarar a Claudia o puede dejar todo a un lado para no meterse en tanto lío y esperar que venga la doctora Karina Zucconi y que ella misma la cite a ella o indagatoria o no. Ahora recordemos que el fiscal al principio se había referido también al tema del departamento en Miami se había referido a una serie digamos a todo el resto de la plata que pide Maradona pero eso después lo remitió al juzgado que había tenido que ver con el tema del divorcio. O sea que por el momento se trataría solamente del tema de las camisetas el otro tema está en el juzgado civil número 77 donde se tramite el divorcio por un supuesto engaño porque Claudia no le habría dicho que había comprado ese departamento como soltera y después lo vende por un millón ochocientos mil dólares que recordemos que burlando dice que esa causa ya prescribió o sea que ya venció y por otro lado queda en el juzgado penal número 9 la causa por evasión agravada por la compra del departamento en Estados Unidos que todavía no ha tenido me parece que el límite de todo esto que cuenta Mercedes y que seguramente quizás Diego pueda probar en la justicia o no no lo sabemos ellos dicen Morley y Diego que tienen las pruebas está el límite de la familia porque las hijas tienen un paredón pero viste como es Maradona que tira tira hasta el límite en algún momento Janina incluso había dicho que las camisetas esas se las había regalado a Benjamín Diego o sea que fíjate que hasta en eso también se meten en la disputa con el nieto lo cierto es que el hecho de una indagatoria implica una exposición de parte de Claudia la prensa todo el mundo hablando de esto nuevamente que siga que siga el escándalo exacto si lo que se quiere es que no se hable del tema con esto solo se termina alimentando bueno damos vuelta la página nuevamente y por suerte se vistió por suerte se vistió tu marido anda en bolas por todos lados fuerte el aplauso para Nicolás Vázquez y Jimena Cárdenas que están con nosotros explica por favor explica qué pasó qué te pasó Jimena lavaste mal la remera llegamos se manchó en el auto viniendo para acá llegamos y Pau Pau Nicolás tenés manchada la camisa intentamos sacar la mancha y ahí cualquier excusa buena para rostrearnos que va al gimnasio todos los días no va a todo no sabes qué pasó de verdad ella dice que no pero para mí tiene olor a perfume de ella se tiró de más cómo hacer perfume negro Nicolás no perdón venías perfumándote en el auto no antes de dejarme el perfume que no es ese ese es otro porque se tiene olor a perfume pero no es el que tengo puesto preferible preferible que sea el tuyo antes que otro no es el mío pero no es el que tengo ahora ves que tengo otro no es el mismo perdón Nico Vázquez se pone perfume de su esposa no esa se puso y me tiró acá me encanta me encanta esta pareja me encanta cómo discuten además quién es un discutidor porque veo que no ninguna floja es siempre pero con humor como que no un poquito más vos me parece un poquito yo aflojo rápido yo aflojo más rápido vos aflojás más rápido no somos muy discutidores igual ninguno de los dos pero en el momento de discutir el que primero afloja siempre es él es como bueno ya está listo me corta con un chiste y listo pero eso lo tomás como mano no te quiero escuchar más ya está aflojo o lo tomás como que tenés razón siempre vos no no lo tomo como que ya aflojemos ya está no tiene sentido esta discusión no te abusas de la situación y le empezas a dar pegada no no porque yo también ya una vez que afloja él ya está no tiene sentido no 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 básicamente soy más simple yo que ella quisimos decir bueno ya está de acuerdo están siempre juntos siempre se los ve bien siempre hablan uno del otro muy enamorados uno los escucha y dice ay que linda esta pareja como se quiere se los ve acompañarse mutuamente ahora están trabajando juntos también en el teatro que están haciendo el otro lado de la cama tengo que recomendar chicos ya fue muy bien la obra y espectacular la reconta recomiendo se van a divertir y la van a pasar muy bien y además invita a la reflexión obviamente la están pasando bárbaro si es una obra que yo quería hacer hace muchos años y le tenía mucha fe pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó de estar a la sala llena todos los días se divierte te encantan bailan los dos y estar juntos que era eso yo la había soñado para hacerla con ella hace muchos años atención con Jimena para el bailando me encanta atención con Jimena bailan muy bien bailan muy bien bailan muy bien no sé estamos todos bien estamos bien estamos bien a mi me gusta mucho bailar eso me seduce más que nada y bailan muy bien yo te vi me encanta estudié clásico pero muy chiquita a los 6 años pero la base está no me acuerdo y la veo discutiendo con el jurado te veo peleando no estás loca ni loca ni muerta me muero pero te llamaron te llamaron o sea tenés un ofrecimiento bien Nico a vos te gustaría cómo lo vivirías yo lo viviría bien no 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 se revancan pero porque más que nada me gusta mucho cómo baila y es algo que todavía no no pude mostrarle a digamos al público cómo lo hace que lo hace muy bien te digo más acá en el teatro baila pero no baila nada al lado de lo que baila realmente y me gustaría sí pero es una decisión de ella lo hemos hablado porque la convocaron ya dos o tres veces qué bien te vende él me encanta si vos la vende me encanta yo siempre digo no me vendas tanto porque después yo voy a decir que sí hay una realidad no baila normal es un año en donde de verdad explotó mucho la obra al otro lado de la cama no pensamos que iba a pasar esto realmente la repercusión es increíble y entonces también hay una responsabilidad con la obra que no para de crecer y que no vamos a parar de hacerla claro Nico tiene que tener los tiempos para que o sea que vaya al bailando le pongan una nota fea empiezan las discusiones y quiera ya ir a la puerta porque usted calentito lo debo imaginar y eso garpa eso garpa con nosotros pero le garpa me muero de vergüenza me parece fue un año de mucho cambio para vos Nico el hecho de ser conductor ahora porque es conductor aquí claro como conductor aquí en la pantalla del 13 con un manillo al dedo que está yendo bárbaro también fue algo nuevo y una prueba de recontas superadas del programa 1 porque la verdad que nadie cuestionó nunca tu rol de conductor es como si lo hubieras hecho bueno lo agradezco a todos ustedes también que han sido muy generosos conmigo toda la prensa la verdad que me ha elogiado y ha hablado bien yo me divierto mucho me divierto mucho todos los días voy aprendiendo algo lo he hablado con vos también cuando por ahí me tuviste que decir algo y estuviste muy generosa muy generosa ¿te qué le dijiste? no pero muy bien me di la confianza pero cosas que yo le di la confianza para hacerlo yo le decía Mariana ¿sabes que me pasa me cuesta tal cosa cómo te voy a hacerlo? mirá Nico te conviene hacer esto corte A me lo solucionaba en un segundo con la experiencia que tiene y la verdad que lo disfruto mucho es un programa que ayer vine a grabar uno hoy grabo otro y la paso muy bien y tengo de verdad un equipo impresionante o sea es muy divertido el programa yo me divertí mucho cuando fui vos te divertiste Jimen también muchísimo me divierto mucho de verlo vengo casi siempre a acompañarlo a la grabación que lo graban un martes una genia ¿cómo se acompaña? me divierte pero siempre cuando hacemos teatro él también cuando hacía teatro siempre he intentado abrir todas las funciones lo mismo yo yo cuando fui a Traganza te vi siempre te veo acá en todas las grabaciones te lo acompañás siempre me encanta es que también como laburamos de lo mismo estamos como en el mismo medio entonces también me divierte ir a un programa de televisión es mi palo también me divierte ir al teatro no, el produce se pone al lado un esposato y empieza a tirar por ejemplo empieza a tirar nombre y dice esposato ya convojaron a ese nivel a las 12 de la noche y se me ocurre una pareja o algún actor y le mando ya a Santiago Esposato que es el productor de los actores una locura y le mando che, pensás en tal ya le escribí Jimena no puede aparte esposato ya llamó al país ya llamó a actores fuera ya no sabe a quién llamar Nico y la crítica por ejemplo la aceptás por supuesto a todos por ahí te hacen una crítica y la aceptás bien digo tratás de mejorarlo te bajonea un poco si hay algo que no te gusta escuchar viniendo de alguien que apreciás por ejemplo realmente yo soy muy crítico conmigo no es que me gusta todo lo que hago yo he hecho cosas que no me han gustado o programas de televisión que no me han gustado mi trabajo o alguna película que no me gustó lo que hice entonces soy como bastante autocrítico y la crítica mientras que sea con respeto y verdadera no digitada porque existe le quiero contar a la gente que existe ustedes lo saben existe existe la crítica paga existe la crítica vení a ver un amigo mientras que sea verdadera yo te juro por Dios recibo todas he tenido en mi vida buenas críticas de laburo que hice y críticas muy malas ¿y vos sos autocrítico? ¿cómo sos con vos mismo? soy terrible yo yo soy de los actores que me parece que es importante verse cuando haces una ficción porque aprendés porque ves lo que funciona lo que no funciona en el caso de programas me gusta verlo me pasó que compartí un programa con vos viéndolo y viste como me doy o sea casi latigazos tuvimos un programa de él claro un programa ya emitido claro mientras estaba emitiendo lo estábamos viendo en casa totalmente entre él y mi marido tuvimos directamente claro porque bañarnos en aceite pero creo que está bueno eso porque hace que también las cosas funcionen de otra manera y le ponés pila y todo el tiempo se va renovando bueno con el teatro me pasa lo mismo yo un poco como que soy un poco el productor artístico gracias al director y al productor Faroni que me dieron la posibilidad estoy muy metido viste de arreglar cosas de la obra ahora se fue el director un mes cortar la obra agregar acá y eso tiene que ver con la confianza que me tienen y eso está bueno a mí me mantiene como más despierto y como más con más ganas y tu pasión sos pasional con tus laburos totalmente soy como muy pasional ¿no? no se la mete en la burla es así ¿es romántico? ¿tienes gestos de romanticismo? es súper atento viste no sé ya este año cumplimos nueve años wow y no pierde la sorpresa viste cada tanto él te cae con un regalo ¿sorpresa? un dolor no, no un asunto le pegás a la chica no, mentira no, pero siempre es mucho más atento que yo mucho más de acordarse cosas que yo me olvido soy mucho más colgada ¿cómo se dieron cuenta que estaban enamorados? no me acuerdo bien cómo se conocían estaban trabajando laburando fue muy especial fue muy especial porque yo había terminado una relación muy larga con mi ex mujer muchos años me había casado viste cuando sentís que en ese momento elegís a alguien para toda la vida y pasó algo que no funcionó no iba más nos separamos antes de que ustedes lo sepan lo supimos nosotros siempre cuento lo mismo nunca lo contesto no pasa que se separaron pero no había salido en los medios que estaban separados a eso voy y yo le decía a mis amigos llevaban no mucho separado dos meses viviéndolo en mi vieja todo bastante triste y yo le decía a mis amigos por un tiempo la quiero pasar bien no quiero estar con nadie todavía tengo que resolver esto a ver cómo termino con mi ex y todo y te juro por dios que fue como inmediato a los tres meses que yo había estado me había separado ya la conocía ya éramos compañeros y era oli chavo era como algo una más y casi ni hablábamos ¿viste? de golpe la viste no sé qué pasó yo siento como que fue algo que plim plim ¿pero fue mutuo o le pasó a él y te conquistó? no fue mutuo y fue una fecha especial fue como muy raro muy raro fue muy extraño y yo siempre lo grafico como cuando pasa el angelito de cupido con la flecha y le tiraba te acordás en los dibujitos que te tiraba y te dabas vuelta y te enamorabas del primero que veías cuéntenla no, no déjame que me guarde algo que estoy todo en las redes sociales para nuestros hijos pero no digo pero fue una fecha especial no, bueno fue algo muy especial toda la situación y a partir de ahí fue como muy mágico no dejar de mirarnos y viste y separarnos y eso pero tenía que ser así vos sabés que al tiempo obviamente con el diario del lunes es mucho más fácil pero digo por ejemplo hace poco me encontré con mi ex mujer ¿no? con Mercedes ¿no? y nos dimos un abrazo y fue una locura porque nos encontramos en la calle con Jimena mismo los tres abrazados fue una cosa mega bizarra tampoco estaban ahí pero re dignos de grabar ¿cómo se entraron de eso? hubiese sacado una selfie no, pero vos sabés que y era la gente pasaba viste y nos miraba fue muy loco viste el encuentro fue muy loco y yo había hablado loco en el sentido fuerte ¿no? ya habías hablado por teléfono y había hablado por teléfono con Mercedes porque había fallecido la mamá que yo tenía una relación hermosa viste esas cosas que te unen y que hablás un montón y bueno y hablábamos eso Mercedes va a cumplir también nueve años con su pareja con Fernando entonces decíamos casi que nos mirábamos bueno por teléfono habíamos hablado y era che estuvo buenísimo fue un ciclo espectacular todo pero después tenía que ser con Jimena y vos con Fernando y nos reíamos de eso viste pero en ese momento bueno que bueno que está eso cuando uno puede mirar para atrás y reconciliarse con lo que vivió que hace que uno sea lo que es yo quedé bastante golpeado Mercedes también porque uno cuando se elige cuando se casa cuando estuvo enamorado de esa persona yo siempre hablo con Jimena son amores distintos pero yo estuve enamorado lo sentí como un fracaso personal cuando te casás y te separás y me costaba y hasta había chistes viste siguen habiendo hoy cuando te preguntan te vas a casar y viste como una cosa ustedes no se casaron y no se van a casar no lo sé y Mercedes tampoco se casó no todavía no creo que nos vamos a casar los cuatro juntos es que quedás con una cosa yo también me separé enseguida después de haberme casado y quedás con una cosita ¿será el casamiento? ¿será el hecho de que? no me caso nunca más te queda como una ¿será o no será? porque la verdad es que no tiene nada que ver absolutamente pero bueno pasa tanto pero a veces cuando también sos un personaje público y todo también a lo mejor toma otro color y otro lugar pero bueno pero Nico recién dijiste dos veces y ustedes no estaban ahí nos hablás a nosotros los periodistas ¿en algún momento te resultó pesado digo el asedio? sí la verdad que sí sí injusto y fíjate que ni mi ex mujer Mercedes ni yo jamás hablamos en ningún lado pero hablaba la gente yo recuerdo una mesa que fue muy reciente y te lo preguntó y vos trataste y me puse bastante mal pero hablaba hablaba la prensa o hablaba el público que por ahí no conocía de una manera y yo le agradezco eso a ella y yo me lo agradezco de que nunca hablamos de qué íbamos a decir bueno la verdad que se terminó el amor nos veníamos peleando mucho nos separamos o sea hay cosas que que es mejor no hablarlas viste me parece a mí explicar en televisión explicar aunque hoy es algo mucho más habitual no en esa época no existían tanto las redes sociales no existía lo que hoy que te da hoy es la posibilidad de hablar desde vos mismo es peor pero también te da la posibilidad de la réplica viste que vos agarrás un twitter pones y de eso se levanta en ese momento no existía les mentira no y lo que si es que hoy es mejor para mí hoy es peor depende como lo veas depende como lo veas depende la situación vamos a responder rápido claro porque antes decían se separó y para vos decir que no te hayas separado que si te hayas separado tenías que dar una nota hoy con un tweet y escondido atrás de ese tweet podés no enfrentarte a los medios que nunca conté y Ángel me conoce hace muchos años yo creo que en ese momento fui mal aconsejado iba a decir lo mismo yo yo quise hablar siempre ¿por quién? yo soy un tipo que habla un tipo que no tengo doble faz viste no hubiera tenido problema de sentarme en un programa a hablar desde el corazón pero alguien me dijo me aconsejó y me dijo no, no hables y yo sentí como que callaba o otorgaba oigo en el tiempo claro viste pero le hice tanto caso a esa persona y dije bueno no hablo no hablé yo no habló ella y quedó como raro viste pero era un representante un amigo no importa alguien cercano fue una situación años después y con esas cosas que uno va aprendiendo no más allá de la aprendizaje que te tocó vivir en lo personal escuchás mucho lo que te aconsejan o tomás aquello que sentís que te sirve pedís mucho consejo ¿cómo es la mirada del otro para vos? siempre cuento algo que es real que digo que Jimena me equilibró la vida o me salvó la vida y con respecto a eso tiene que ver yo me encontré con una persona que me escucha que me ha ayudado mucho en un montón de cosas yo soy muy pasional soy de reaccionar soy demasiado sincero o sea aprendí un poco también a filtrar a poder filtrar en algún aspecto y el primer consejo creo que realmente pasa por ella y después toda la gente que me quiere de verdad para mí bienvenido sea porque está buenísimo porque eso habla de un aprendizaje y está bueno pero hoy ya tengo también 38 años la primera decisión la tomo yo obviamente que no voy a permitir que nadie la tome por mí en ese momento era bastante más chico y Jimena vos que se te ve como realmente zen ¿no? sí, sí como divertida como que siempre estás bien buena onda para arriba como que se nota que empujás son una pareja que empujan los dos ¿no? sí digo ¿cuáles son tus ambiciones en lo profesional y en lo personal? son los dos actores tenés ganas de seguir actuando en la comedia es muy fuerte en vos yo te vi actuar en Dos Picaros y Mergüezas cuando estuviste con Adrián y con Pablo estabas muy divertida y también te vi lucirte mucho en esta obra me parece que hay todo un camino por recorrer pero ¿por dónde te gustaría? ¿por el drama? ¿por la comedia? ¿qué es lo que aspirás? soy tan zen que no planifico nada de todo lo que me pasa como que siento que no tengo grandes ambiciones con la carrera siempre digo que bueno ojalá pueda seguir trabajando de esto que es mi vocación que lo siento desde que nací que soy o sea mi primer trabajo fue actuar nunca trabajé otra cosa porque trabajo de muy chica entonces como estar en mi destino ser actriz y actuar de lo que me gusta me da un poco igual donde tele, teatro, cine no sos prejuiciosa eso es algo que tenés que me gusta porque es como que no te da prejuicio nada harías inclusive lo del bailando que para un actor capaz de... no, no, de hecho lo digo siempre yo es un programa que miro que consumo como televidente a mí me entretiene que me parece que de eso se trata la tele de entretener no nos tiene que educar la tele nos tienen que educar en casa nuestros padres en el colegio en las bibliotecas me parece que la tele es entretenimiento y hay algunos programas que podés aprender como documentales y eso pero si buscamos que nos enseñe el bailando no, el bailando es un entretenimiento y en mí cumple eso como digamos como espectadora por eso lo consumo pero sí no soy prejuiciosa es verdad no soy prejuiciosa con la tele ni con nada de eso de hecho crecí en la tele son mis primeros pasos en teatro quiero decir mis primeros pasos en teatro comercial de poder hacer una obra en un teatro comercial estudio teatro desde los 10 años hice mil muestras en lugares así para 20 personas pero bueno trabajo de ganarme el dinero en la tele ¿sabés dónde me gustaría verte bailar? además obviamente en el Bailando en el Colón no, en el Bailando pero tal vez con tu amiga la China Suárez digo esta unión juntas serían como dos potencias una explosión imagen perversa imagen perversa ¿te gustó? que el bravo para mí está las dos juntas no, no me gustaría con un hombre más que nada por los trucos me parece que conviene más un hombre que una mujer conmigo no bueno, perdón pero bailás acá en la obra yo libre él baila libre me das una coreo me enredo no, claro mi colo se aprende pueden bailar ustedes dos y la China con Nacho no, perdón la China con Benjamín sería el programa con Benjamín chicos tienen que haber tiempos más largos ustedes tienen parejas de tiempos largos pero los tiempos actuales no estoy hablando de la China por Dios Dios me libre y me guarde digo los tiempos actuales ¿no sienten que son un poco más veloces? la obra, el otro de la cama habla de esto vos lo viste la obra y de mucho más hay un bocadillo que decimos cuando apenas empieza la obra que él me dice bueno, lo hablábamos ayer mi amor todo el mundo se está separando todo el mundo le digo yo en todas las funciones si nos miramos decimos por favor que no nos toquen nos toquen nos toquen nos toquen nos toquen todo el mundo se está separando agarrame fuerte porque te puede pasar porque a ver las crisis pasan por todas las parejas los momentos difíciles las pasan todas las parejas yo esto me gusta decirlo porque si no también hay como una cosa de allá arriba te ponen y realmente pasa porque siempre se los ve bien no, pero pasa me preguntás ¿hubo alguna vez en su momento? sí, lo hubo como cualquier pareja ¿cómo la pasás? juntos enamorados la obra plantea el tema de la infidelidad de una manera muy concreta tremendo tremendo te deja la cabeza así porque después plantea la apertura en la pareja Mariano ¿llamó a algún amigo por teléfono cuando salió de ahí? no, no, no no, todo legal pero bueno me parece que está pasando algo con respecto a cierta libertad que se está permitiendo de pensamiento que se ve obviamente reflejado en lo que uno consume culturalmente es difícil hoy dar cátedra de algo como que ya el tema de ser fiel para toda la vida claro ya todos lo estamos asumiendo como algo que hay que trabajar para eso no sería tan natural pero pará vamos a ser sinceros uno cuando está en pareja yo siempre le digo a Jime yo te sigo eligiendo o sea pasan los años yo te elijo hola mi amor te amo te elijo porque llega un momento que a lo mejor no te pasa ojalá que no pase acá pero me ha pasado en otras parejas por ahí no pasa y entonces uno tiene que estar abierto también a poder abrir esa puerta yo siempre le digo a ella el día que no me elijas por favor te lo pido no estés ni un segundo más conmigo porque sería como irreal y hasta nos estaríamos lastimando conozco parejas amigas mías que no se eligen y siguen juntos pero de la teoría a la práctica viste que hay un dilema por eso vos abrirías la pareja te lo pregunto vos abrirías tu pareja en qué sentido digo abrir a una tercera persona no querido ¿por qué está escuchando usted? no escucha lo que dice me gusta este este Luis Vilo Renovado me gusta está perdido no no hay muchas parejas que no pueden encontrar la felicidad pero pará yo no voy a dar contra de lo que está bien lo que está mal porque uno hace lo que puede o lo que quiere digo no voy a estar yo no podría ahora yo no en ningún momento no me muero Dani Jorge entra entra que vamos a los tres no no viste que no te mentí viste como está eso está explotada no yo no podría ahora si ella trae una amiga no mentira no te gustaba la imagen te lo juro no podría jamás como manejar la tentación vos sos un tipo joven sos buen mozo trabajas en un trabajo que es más fácil conocer gente para Jimé también digo debes mirar a alguna chica cuando pasa como manejar obvio no pero por eso es una pregunta digo debes hacer un laburo para manejar tu tentación como Jiménez pero y ella lo que pasa que es que las piernas de esa chica por favor querido por favor todas manchadas por el autobroncial Jiménez divina me tengo que desopletear de vuelta pero la veo más tranquila Jiménez por eso te lo pregunto primero a vos que te veo como tanto ella como yo superventilado sí pero tanto ella como yo en ese aspecto uno tiene que elegir a ver tiene que poner la balanza que es lo que tiene y lo que no tiene yo te dije recién que me crió la vida que me la salvó si yo y por echarme un buen polvo perdón la hora pero es así decilo me pierdo esto no quiere decir que uno no mire que ella no mire yo siempre digo no o que el día de mañana no va a pasar llevate imágenes para casa para el collage pero vení a casa vení conmigo si después pasa un dicap ¿qué pasó? siempre es mejor que agarro un collage de afuera no de acá no de acá no se complica por ir al canzón es imposible cuando las películas argentinas te dicen ¿quién es este actor? ya me complica un poco claro porque en dos meses estás teniendo una película con él y decís ay este era justo el que te dije hace dos meses que me parecía lindo no claro el humor el humor es muy importante ¿se siguen trabajando? ¿cómo? digo ¿se siguen trabajando ahí entre actores? se sabe que bueno es profesional pero también se sabe que a veces se mezclan sí obvio si no pregúntaselo Pampita nos besamos todos con todos es difícil de explicar pero la verdad que no a mí siempre digo lo mismo yo no soy celoso me encanta que se explote que está haciendo una ropa interior si está la Panamericana la vida a mí lo que me jode o lo que le pasaría a cualquier hombre es la falta de respeto obviamente esas cosas son las que por ahí te molestan sea que te enteres o lo veas bueno hay una realidad como cada pareja es un mundo no hay fórmulas en realidad es levantarte todos los días y volver a elegirte y volver a respetarte y acompañar el crecimiento del otro porque a veces uno va cambiando y hay que ver si el otro va cambiando en la misma dirección o si se empiezan a identificar los caminos se da o no se da para mí yo siempre digo que el amor no es un esfuerzo de todos los días yo no lo vivo al menos como un esfuerzo es muy particular muy personal mi pensamiento porque muchas personas si lo ven así dicen no la convivencia es un trabajo no mi trabajo es de 10 horas por día de lunes a viernes afuera de mi casa en la oficina pero si es una tarea no es si pero sabes que yo particularmente no lo vivo así porque para mí es un disfrute el amor y la pareja y la convivencia y llegar a mi casa para mí es un disfrute no es un trabajo convivir no es un trabajo mantener una relación y a eso uno tiene que para eso uno tiene que trabajar claro pero a veces se da o sea si eso no está pasando bueno algo raro pero a veces se da solo y gracias a Dios a mí yo que soy tan vaga y trabajar también para eso me costaría mucho se me da solo tengo la suerte de eso entonces también por eso pero ahora en esta conciencia y racionalidad digo ustedes están uniendo pasión que sé que la tienen se los ve con cierta razón para tener lógica en su vida personal cuando se sientan cuando se sientan al lado de vuestra amiga ¿de vuestra? amiga hablo de la china y en menos de un lustro pasa por Cabré, Bisbal y Benjamín Vicuña ¿no lo dicen? a mí me encanta la china porque me parece que vino a domesticar un machismo nacional que pretende que los hombres lindos tengan a las mujeres a su sombra pero no le dicen guardate un poco elegí un verdulero le digo muchas cosas imaginate que yo tengo muchos más años que la china y la aconsejo en un montón de cosas a veces uno no tiene las personas no tienen la misma suerte como la historia que estamos contando que nos pasó a nosotros y es chica y se equivoca y se golpea la cabeza contra la pared y todo pero no por eso me voy a sentar a juzgarla o a aconsejarla a aconsejarla todo el tiempo o sea nunca nunca va a tener un amigo de parte mía que esté 100% de acuerdo con ella jamás mirá cuidado pero digo tampoco me voy a poner en juzgador o en alguien que no la puedo manejar y ahora que la aconsejaste hay que entender que es chica y hay que escuchar siempre las dos campanas y que le pasó y ahora que le dijiste cuando apareció todo este escándalo no voy a opinar de eso es muy personal no 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 pero no que le dijiste a ella porque no solamente hablé con ella la vi llorar la vi mal entonces es mucho más es mucho más fuerte pero con Bisbal también nos habías contado exactamente la misma anécdota que había padecido es que siempre te voy a hablar igual porque no es una mala persona pero digo la veo una mujer tan poderosa digo sexualmente se come al mundo y sin embargo hay una vulnerabilidad con la cual a veces puede elegir mal ella elige desde el lado de Susanita ella cuando se pone de novia se pone novia para toda la vida para casarse y tener hijos porque nadie es más enamoradizo que ella porque es la primera en enamorarse y en creer en el amor para toda la vida y ella lo dice todo el tiempo pero bueno tiene 23 años y a veces cree que es el amor para toda su vida y después no lo es vos sabes que yo me acuerdo que una vez ella subió a las redes sociales una foto de ustedes dos como pareja diciendo justamente lo que le encantaría tener una pareja como o sea formar un vínculo como el que había formado ustedes evidentemente ella también yo lo hablo mucho eso no se lo digo con ella con un montón de gente que proyecta o sea no sé si me interesa mucho que se proyecte en ese aspecto como ahí viene la mejor pareja del mundo no porque de hecho con mi anterior pareja también se proyectaba un montón si no va el amor no va o sea yo no puedo trabajar para lo que proyecta el de afuera ¿se entiende? entiendo que ella conociéndonos mucho sabe como nos apoyamos nos respetamos nos acompañamos con Jime y es obvio que alguien quiere tener eso es contagioso también claro porque cuando uno ve que una pareja se lleva bien te dan ganas como eso es lindo me imagino para la gente que está mirando y todo como de colaborar para que eso suceda porque es que es lindo perdóname perdóname no que hablábamos nosotros haciendo un análisis también porque llega un momento donde vos vas a cumplir tantos años de amor o te elegís o lo que hablábamos y también haces un análisis viste como cuando es mucho tiempo y pasamos cosas buenas y cosas malas pero nos seguimos eligiendo ¿cuentan el tiempo o no? para mi mira hace poco nos dimos cuenta que era mucho porque dijimos claro este año cumplimos nueve esa es la clave no hay nada que dé más fobia que esa gente dice que estamos hace tres años dos meses cuatro días hay mucho hay mucho eso viste claro pero te decía que digo creo que el secreto pasa no sé si es un secreto sí por acompañarse y elegirse más allá del momento que te toque pasar si sigue si sigue vibrando esto si te sigue pasando y yo no voy a dudar yo quiero seguir al lado tuyo vos también vamos lo felicito chicos me encanta me encanta que les esté yendo bien vamos a contar a toda la gente que están haciendo el otro lado de la cama de jueves a domingo en el teatro Apolo que están haciendo un éxito que les está yendo bárbaro llenando y la gente se divierte mucho realmente la fui a ver así que lo digo con fundamento nos divertimos mucho y además te vas como charlando del asunto polémico mucha gente joven y mucha gente grande también como muchas edades quiero agradecer al público porque en vez de venir acá a vender la obra decirte no vengan por favor les tengo que pedir que saquen las entradas con anticipadas o sea es una locura y estamos agradecidos a la gente del interior a la gente de Buenos Aires o sea lo que pasa y vamos a nombrar a todo el elenco porque están todos Benjamín Amadeo Sofía Pachano no Benjamín Amadeo por favor ¿cómo? Benjamín Roja bueno Amadeo no arreglé perdón Benjamín Roja Sofía Pachano sí Benjamín Roja que está muy bien Benjamín que me encanta me sorprendió muchísimo como estaba bueno Sofía también que ya la conocíamos bailando y todo pero Benjamín te sorprende verlo de golpe moverse así Sofía González Gil que es la hija de Manuel González Gil el director que está muy bien y Francisco Ruiz Barlet que la verdad hace un papel que me encantó también está bárbaro están todos muy bien todos se lucen y obviamente nos invitamos a ver con manillo al dedo también aquí en la pantalla hoy a la noche hoy es un programa muy bueno con comediante está Pachu está buenísimo está muy bueno la verdad que nos divertimos mucho vamos a ver cómo quedó sí bastante bastante ahí está el avance ahí está el avance se lo acaba de mandar Marianochea desde tu casa tremendo Pachu y Pablo vuelven juntos ah suplas suplas de humoristas especial de humoristas no sabés lo que fue me reí mucho Dalia Gut Dalia Malena Guisbur Malena Guisbur me encanta está buenísimo están todos nosotros fuimos con Griselda y casi estuvimos ahí ganó Gimena Barón ganó Gimena Barón que nos alegramos mucho estuvo buenísimo estuvo buenísimo buenísimo y a partir de ahí se quedó a las parejas ustedes abrieron ese descontrol abrimos la brecha es tan divertido y gracias también al público que nos sigue que nos banca es un programa para divertirse si nos divertimos nosotros y para la familia mi hija por lo menos se divierte mucho bueno los felicito chicos los quiero mucho me encanta que hayan venido y les deseo lo mejor porque son buena gente y los quiero gracias 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 a todos muchas gracias bueno me voy al tema de Pampita y Benjamín Vicuña los dejamos afuera los chicos de eso escapen 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 me distrajo yo también lo vi me distrajo está un poco loco bueno pero quién no vos también yo no acepto loco estábamos diciendo lo de Pampita y Benjamín se viene una guerra campal acá que va a tener que ver con el dinero que hay en juego en la separación de esta pareja mucha plata es la que se está mencionando esta mañana habló que es la abogada de Pampita en desayuno americano allí dijo que se hablaba de 3 millones de dólares que estaban en juego también 200 mil pesos mensuales mucho dinero ¿no? mucho dinero es extraño ¿no? algunas cosas son extrañas obviamente los alimentos le corresponden a Pampita por los hijos después ellos no están casados hay que ver en qué se basa ese pedido de los 3 millones y tiene que ver con propiedades que tienen en común en sociedades o es un reclamo que hacen como una suerte indemnización o reparación como le gusta decir a la doctora Rosenfeld cuando las parejas no están casadas que usa ese artilugio reparación de no sé qué pero bueno daño y perjuicios lo curioso bueno eso sí podría pasar una cosa un dato que yo no tengo nada que ver con este mundo pero justo la ley chilena de divorcio la conozco averigué justo por esto y en realidad como no están casados es mucho menos beneficiosa para la mujer que la argentina o sea ella en ese sentido tiene un ahora nuestro ahora vamos a hablar con la doctora claro eso te iba a decir Luciana ella lo voy a saber mejor que yo pero la ley chilena pero donde se hace el planteo se hace acá o se hace en Chile supongo que lo van a hacer los dos lugares ella lo va a hacer acá la ley chilena Luciana que es lo que investigaste no que cuando no estás casado digamos lo que sería la división de bienes para nosotros que acá tampoco es realmente no es para nada beneficiosa para la mujer en ese caso mucho más mal el código ahora no sé dónde tienen los bienes ellos registrados el problema es ese tienen bienes en los dos lados pero más allá de los bienes que tienen ellos como este matrimonio de hecho que fueron todo este tiempo esta pareja el reclamo va hacia el padrastro de Benjamín que es el que realmente tiene el dinero es el esposo de la madre de Benjamín que es un señor mega multimillonario es uno de los exportadores de fruta más importantes de Chile tiene para que se imaginen en la mansión estacionado no dos autos dos helicópteros o sea ese es el nivel de vida por eso se casó con Benjamín no igual no con el padrastro no sé cómo le va a poder querer llegar al padrastro pero se especula con el gran pasar de esa familia pero viene por parte del padrastro la nacionalidad de los hijos tiene que ver perdón me pregunto que sus hijos algunos nacieron en Chile a la hora del reclamo tiene que ver con eso le pregunto a la doctora eso Guadalupe Guerrero que nos acompaña ¿cómo estás Guadalupe? ¿qué dice la ley con respecto a esto? bueno tocaron como muchos temas es así el programa claro les empiezo a explicar básicamente donde tendrían que iniciar el reclamo sería donde se produjo la ruptura y en principio la ruptura es en Argentina más allá de donde nacieron los chicos es el centro de vida donde están los chicos y hasta yo no soy tan fan de Pampita pero hasta donde tengo entendido la vida de los chicos últimamente creo que era en Argentina bueno de hecho el reclamo lo hace la doctora Rosenfeld que lo va a hacer acá en Buenos Aires pero después ¿cómo hace Pampita? ¿tiene que hacer otro planteo en Chile simultáneo? no, no, no ella hace el reclamo en Argentina y puede perfectamente incluir los bienes que están en Chile dentro del reclamo en Argentina ella tiene que mencionar cuáles son los bienes las sociedades los inmuebles no sé si hay helicópteros en Chile que le pertenecen a ella o a Benjamín no al abuelo ahora tengo una pregunta porque tengo entendido digamos que la separación de bienes tiene que ver con lo que la pareja ha generado durante el tiempo que estuvieron juntos ¿lo heredado también entra en juego? no si querés te aclaro como para que nos entendamos una cosa es la liquidación de la sociedad conyugal cuando las personas cuando los cónyuges marido y mujer están casados y otra cosa es como el caso de ellos cuando son concubinos lo que creo yo que está intentando hacer la doctora Rosenfeld es a partir del 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el nuevo código civil el nuevo código civil lo que prevé es una compensación económica para la concubina cuando hay una unión convivencial ¿no iguala los derechos de la concubina a la esposa? eso es lo que teníamos entendido con el nuevo código civil es muy común que se confundan para los cónyuges el nuevo código lo que les da la posibilidad es elegir el régimen patrimonial del matrimonio si antes solamente estaba el régimen de ganancialidad donde sí o sí dividían 50 y 50 más allá del aporte que haya hecho cada uno de los cónyuges hoy lo que permite es que los matrimonios decidan si quieren seguir con ese régimen o establecer si cada uno adquiere por su propio trabajo algún bien pueden a partir de ahora dividirlo y ese régimen puede continuar durante un año y al año lo pueden volver a modificar si nada dicen sigue el régimen de ganancialidad ¿se entendió? esto es para los matrimonios para los concubinos lo que dice es unión convivencial registrada de conocimiento de público conocimiento notorio después de dos años de convivencia también podrían ellos en un acuerdo decir qué es lo que quieren hacer con sus bienes van a decir los dos trabajamos y le vamos a poner al 50% lo que pasa no es una separación obviamente en la que los dos de mutuo acuerdo como se dice es muy conflictiva se ha expuesto mucho la vida de Pompita y de Benjamín también puede haber un reclamo también del daño de la imagen pero aparte lo que estamos son 3 millones de dólares eso sería el 50% estamos hablando de que Benjamín Mecuña facturó 6 millones de dólares es un número que realmente es demasiado no sé con qué éxitos porque no tuvo grandes éxitos como para recordar ese dinero está entrando en juego algo que tiene que ver con la herencia yo creo que hay como dos posibilidades se me ocurren que la doctora Rosenfeld pueda ver uno es la compensación económica de lo que ella considera o se cree con derecho a peticionar que no quiere decir uno puede pedir 10 millones de dólares lo que no quiere decir es que después se los den o sea nosotros las abogadas a veces cuando armamos alguna demanda si yo tengo que pedir 5 en general no pido 5 pido 8 para negociar para tener siempre un margen de negociación puede haber bienes enmascarados que me parece la doctora Rosenfeld habla de eso permanentemente porque Benjamín viene de una familia más allá del padrastro que es una familia Patricia en Chile y este padrastro es un ser muy enigmático pero mega millonario está bien como lo veo Benjamín ahora vamos a hablar en detalle no sé no lo conozco mucho a Benjamín pero yo creo que la va a querer dejar contenta en Pampita económicamente es lo que se supone con el tema de sus hijos y todo es lo que se supone tenemos información en la redacción pero antes la quiero despedir porque se tiene que ir a Luciana gracias Luciana que bueno un placer haberte tenido casi todo el programa periodista de Radio La Cien y que trabaja todas las mañanas muy temprano así que tiene que hacer cosas ahora gracias un placer Lu me voy a la redacción y enseguida seguimos charlando acá pero Martín tiene información adelante Martín si Mariana porque recién lo mencionaba Ángel estábamos hablando de el padrastro de Benjamín Vicuña quien es este personaje que está detrás de la gran herencia y de la gran fortuna que tiene la familia Vicuña se llama Osama Abogazale ese es el nombre difícil Osama Abogazale tiene 71 años nació en el Líbano es uno de los hombres más ricos y más poderosos de Chile estamos hablando de una persona con muchas influencias y que lo quiere mucho a Benjamín es como un hijo realmente para él y ha sido muy cariñoso según tengo entendido con Pampita también y con sus nietos es un hombre que es muy familiero exactamente está casado hace 20 años con Blanca Vicuña que es la madre de Benjamín Vicuña desde muy pequeño ha tomado un gran cariño por Benjamín de hecho fue elegido Osama Abogazale como se llama padrino de Blanca de la hija de Benjamín y de Pampita de hecho cuando ella nació viajó desde Inglaterra especialmente para presenciar el parto estamos hablando de una persona que tiene en su haber una fortuna estimada en 2000 millones de dólares o sea es mucho dinero el que tiene esta persona ha ayudado también económicamente en distintos emprendimientos a Benjamín Vicuña por ejemplo cuando creó el complejo de teatro Mori que lo hizo junto a Gonzalo Valenzuela exactamente bueno también participó económicamente este empresario que se dedica como decía Ángel a la exportación y a la producción de fruta es dueño junto a la familia Vicuña y junto a la familia que tenía previa a encontrar matrimonio con la mamá de Benjamín de una de las fruteras más importantes que se llama Del Monte Fresh es la tercera exportadora y productora de fruta más importante del mundo además tiene Mariana para que tengamos en cuenta quién es esta persona que está detrás de esta fortuna tiene una flota de barcos propia para distribuir la fruta que produce es propietario de un holding llamado Agrícola Sumaya donde agrupa todas las inversiones agrícolas que realiza esta persona es fundador de la empresa de tecnología Sumatech por ejemplo una de las más importantes de Chile es propietario de una inmobiliaria también allá hay por ejemplo un dato de color cuando se casó con la mamá de Vicuña él mismo construyó la mezquita en la cual se casó de esa magnitud estamos hablando de esta persona es todo un personaje exactamente en Chile es muy conocido y tiene realmente mucha pero mucha plata y comparte un hobby con Benjamín que son los caballos tienen un aras con 300 caballos de carrera y como le decíamos tiene mucha afinidad con Benjamín y también con Pampita me parece que ahí apunta un poco la búsqueda de la doctora Rosenfeld que son los bienes enmascarados que muchas veces se ponen a nombres de sociedades que dependen de terceras personas pero que en realidad guardan el dinero de quien puede ser el marido pero no es el caso de Benjamín que no es un tipo que tiene un fondo de inversión es un actor podría haber pasado no hay tiempo ahora tiene negocio para él tiene que vivir de las películas quiero aclararles algo el señor puede ser recontraíper super millonario pero ni siquiera es el abuelo biológico y lo que el código prevé es la figura nueva es el padre hablé de bienes de Benjamín que de pronto el padre comparte la afinidad por los caballos por eso yo preguntaba por la herencia si el padre le regaló un aras cada caballo puede llegar a costar un cuarto de millón de dólares claro pero tiene derecho Pampita a reclamar por esos caballos si es un regalo del padre al hijo pero quizás no una herencia cedida una cosa es que que la señora Pampita reclame es como dos cosas una cosa es que reclame la cuota de alimentos y que pueda pedir un número exorbitado alto mediano porque ella puede aducir que este señor Benjamín Micuña es muy adinerado y que en esa investigación con respecto a la cuota de alimentos la oculta con estos personajes a través de la ayuda doctora y no olvide la cuota emocional hay muchas mujeres y hombres que no van por lo que les corresponde cuando están despechados cuando han terminado mal una relación van por todo buscando cierta revancha está muy bien pero el derecho está muy bien pero yo te lo estoy tiene valor político claro el dolor a veces yo utilizo con mis clientes la culpa paga aprovechemos y hacerlo lo antes posible porque el hombre cuando se va de la casa en general es un poquito más adivoso que a los nueve meses un año cuando ya está con otra persona entonces eso puede ser una mayor cuota de alimentos que contemple las necesidades aparte de la madre suponemos que Pamita no tenga trabajo pero no para de facturar pero aparte está la figura de la compensación económica la compensación económica que también se confunde mucho es lo que antes llamábamos el daño moral del divorcio por el adulterio esto ya no está más entonces yo entiendo que la doctora Rosenfeld a través de esta figura de la compensación económica quiere hacer entrar todo lo que dice él con respecto al daño moral antes de seguir debatiendo tengo un informe vamos al informe y enseguida seguimos hablando del tema dale tras la separación de Pampita y Vicuña se abre una etapa de negociación sobre los bienes gananciales del matrimonio que seguramente entrarán en disputa tanto en la Argentina como en Chile si bien el actor chileno trabajó toda su vida y tiene un importante patrimonio detrás de él existe un fuerte respaldo económico que tiene como cara visible a su padrastro cuando Benjamín era un adolescente sus padres se divorciaron y su mamá Isabel Luco rehizo su vida en pareja junto a un inmigrante de origen palestino llamado Osama Abugasale hoy por hoy es la persona de origen árabe más rica de Chile y en el país trasandino se lo conoce como el señor de los caballos por su pasión por los equinos y las disciplinas hípicas tiene un aras con 300 caballos pura sangre muchos de los cuales fueron ganadores de grandes premios en varios países del mundo Osama es socio de una empresa productora y exportadora de frutas que es la tercera en importancia a nivel mundial es musulmán observante de aquellos que rezan el Corán cinco veces al día en su domicilio particular tiene un lugar específico para realizar sus rezos sobre una alfombra que trajo desde Medio Oriente y cuando viaja o está en algún lugar fuera de su hogar lleva consigo una alfombra y se detiene a rezar en los horarios determinados por la religión la familia de Osama en Palestina se dedicó durante varias generaciones al comercio de azúcar arroz y café incluso llegaron a tener una compañía naviera con la cual transportaban los productos por todo el mundo árabe lamentablemente la guerra entre palestinos e israelíes les hizo perder todo lo que tenían hasta la casa familiar en Jerusalén que fue ocupada por 20 familias judías la familia se mudó a Egipto donde volvieron a empezar desde cero tiempo más tarde la familia de Osama volvió a emigrar esta vez hacia Kuwait donde se iniciaron en el comercio de frutas los abogazales también vivieron en Dubái donde el padrastro de Benjamín Vicuña estudió administración de empresas pero fue en Chile donde este palestino se convirtió en un verdadero magnate con una fortuna incalculable en dólares para transportar los productos de su empresa frutera Osama Abogazale tiene su propia flota de barcos mercantes que viaja por los mares hacia los cinco continentes llevando desde piñas hasta uvas Isabel la mamá de Benjamín Vicuña conoció a Osama Abogazale hace 25 años ella estaba divorciada y era madre de cuatro hijos se casó con el magnate palestino bajo la ley islámica en la mezquita Al Salam de la localidad chilena de Niunoa Osama siempre tuvo una excelente relación con Pampita a quien consideraba una hija más seguramente cuando se empiece a negociar la división de bienes entre la modelo y Benjamín el padrastro del actor que es un excelente negociador cumplirá un rol fundamental propiedades vehículos de alta gama negocios empresas y varias decenas de millones de dólares entrarán en juego en esta versión árabe de danza de la fortuna bueno la verdad que es un hombre muy importante y lo decía mismo en el informe lo que comentábamos antes el cariño que le tiene a Pampita lo cual significa que también él se va a preocupar de que Pampita esté bien seguramente y es un vuelto el abuelo biológico él los vive como es el abuelo se ha visto nacer crecer los ha criado el tema está en que además de que él lo quiera ver bien y todo hay que ver cómo le cae que interceda por medio de Ana Rosenfeld y viendo un monto determinado a veces cuando entran los abogados no empieza el conflicto si a veces quizás eso pueda perjudicar tratamos justamente de no pero bueno yo no puedo hablar por las estrategias de otros letrados pero claramente uno tiene que tratar de tratar de conciliar sobre todo porque hay chicos y son muy chiquititos y los chicos hay que preservarlos siempre y en todas las circunstancias de toda la situación suponiendo que doctora que le ofreciera por ejemplo como una forma de solución algo muy importante pero que queda a nombre de los chicos para después de los 18 años yo se lo utilizo un montón porque me parece como para el padre que a veces queda con cierta reticencia darle a la madre para mí es una de las soluciones cuando el padre cuando uno le dice cuando uno le dice que va a quedar a nombre de los chicos hoy la mayoría de edad es hasta los 18 años no es que es terrible como hasta los 21 que quedan inmovilizados hoy a los 18 años pero si la propiedad está alquilada por ejemplo quien hace su fruto de las ganancias de la propiedad se puede pactar cualquiera de las dos personas para ambos depositarlo a nombre de los chicos parece que Pampita no solamente quiere para los hijos no quiere para ellos no quiere su parte rosa tampoco le van a regalar la plata ahora le quiero hacer una pregunta en el caso que están como casi comprobadas las dos relaciones por ahí más la de Pampita con Ignacio Viale del Carril que la de Benjamín con la China Suárez están saliendo tapa de la revista Gente un adelanto donde dice estamos bien no necesitamos darle explicaciones a nadie un textual de ellos tapa de la revista Gente desde Nueva York claro es la foto que yo te decía que se están acercando no sé si dieron una nota o hablaron con algún periodista y por ahí todas las exclusivas de Pampita salen en Gente y me cuentan los periodistas de la revista Gente Sebastián Soldano que ese es el título de la nota adentro de la revista que todavía no salió a la calle tenemos el adelanto exclusivo digo a la hora de negociar Pampita aunque no esté casada con Benjamín Vicuña que ella esté empezando una nueva relación ¿le cambia la vida a la hora del reclamo o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Mirá a partir de la reforma del código lamentablemente ni para los que estamos casados una infidelidad mueve un peso más un peso menos ya no es exigible legalmente el deber de fidelidad uno puede estar de acuerdo o no pero ni siquiera en el código civil lo dejaron como una anotación que es un deber moral con lo cual para los casados en el divorcio anterior a Pampita con la ley anterior se le congeló justamente por eso y perdió el divorcio porque justamente Barrantes le pudo probar el adulterio que es difícil de probar el adulterio en general era muy complicado de probar antes imagínate en una unión concubinaria donde no es exigible el deber de fidelidad menos a partir de agosto del año pasado ya debería de jugar a lo mejor emocionalmente siempre emocionalmente en todos los temas de familia la emoción es una participante que está sentada ahí después igual hay otro terreno de la negociación que es el terreno de los secretos de la pareja que también también vale mucho bueno Pampita debe saber muchos secretos de Benjamín que no son solamente digamos debe de decir una extorsión secretos pero de bienes bueno ya seguimos con el tema Big Evolution trae más posibilidades para tus pequeños artistas acá los tengo y registrate en bigevolution.com.ar ingresa el código de tu PAC y participa por una beca escolar por un año y una computadora Big Evolution mira los lápices de colores Big Evolution tienen puntas resistentes que no se rompen con facilidad tienen gran variedad de colores y se les saca punta fácilmente dando más posibilidades para tus pequeños artistas línea para colorear Big Evolution me acaban de sacar del horno me acaban de sacar del horno la rueda ya la tengo ahora voy a buscar el textual ese que mencionaba Karina no es la tapa ahora busco todo en el corte y cuando hablamos del corte se los muere también tenemos todo el tema de Juanita Viale a los besos con el productor José Palazzo el ex de Rincón que Rincón está de novia crediticia efectivo si es una marca registrada de compañía financiera argentina Sociedad Anónima Avenida Paseo Colón 746 Piso 4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires juez número 305380 06404 Muchas gracias no estoy leyendo cosas estoy... No, adelantad Milita dice Vudú me parece un tipo buen mozo me colé con esto me colé con esto me colé con Matías Ale me colé con Matías Ale comiendo con María del Mar también pero todavía no encontré a Pampita ahora la encuentro después de la pausa ya venimos aquí estamos nuevamente bueno ahora estamos hablando del tema de Vicuña y Pampita y también del tema de Juanita el nuevo novio yo no lo tenía el ex de Rincón y Rincón está de novia con una chica todo medio ¿Quién es este hombre? yo no lo... José Palazzo es el organizador del Cosquín Rock es lo mismo que te diga mi primo es el promotor más importante que hoy tiene en el rock nacional sin dudas por ejemplo en el peor interesante sí le va muy bien ¿qué le ven? Rock es el gran festival de rock nacional hace ya muchos años le van todos pero además de eso hace las giras de la renga por todo el país él se ocupó especialmente de Patricio Fontanet con sus proyectos musicales después de Cromañón y organizó todos los shows que hizo Martín todo muy lindo lo que hace será muy bueno su profesor ¿qué le ven? tiene mucha personalidad por eso es un tipo muy interesante igual no lo puedo ver bien en la foto ahora lo vamos a ver bien un barudo esta mañana cuando fui a levantar a mi hijo lo encontré todo picado por los mosquitos y no paraba de rascarse pobrecito pero por suerte siempre tengo una en casa Caladril porque Caladril alivia al instante las picaduras de insectos las quemaduras de sol y otras erupciones de la piel además Caladril no mancha la ropa y podés elegir entre sus presentaciones loción, crema o spray Caladril la caricia calivia muchas gracias Caladril bueno estábamos hablando para cerrar un poco el tema de Pampito de Vicuña querés agregar algo Guadalupe estábamos diciendo un poco lo que se podía o no se podía pedir que era lo coherente pedir en cada caso ¿no es cierto? se supone según tengo entendido que lo que se pide es para mantener el nivel de vida que llevan los chicos antes de separarse ¿no es cierto? para que los chicos no tengan que modificar nada de lo que era su vida ese sería el parámetro para ver cuánto se pide con respecto a la fijación de la cuota de alimentos sí lo que va lo que siempre se pide es que justamente los chicos no sean más víctimas de esta situación y que se conserve lo mejor que se pueda el nivel de vida el estilo de vida el estándar de vida y el centro de vida ¿no tienen que pagar los dos el estándar de vida o es el padre solamente? mira los dos tienen el deber de contribuir con las cargas de mantenimiento de sus hijos antes de la reforma hago todo mención porque es como muy nuevo esto con la reforma del código y por eso lo aclaro tanto antes era como un código a lo mejor más antiguo bueno medio redundante mi palabra era siempre se establecía que la cuota era el padre tenía que pagar hoy ya está aclarado en todos los artículos del código que ambos padres son los que están obligados mancomunadamente a soportar si la mujer no trabaja tiene que salir a trabajar los dos ¿qué pasa? tampoco es que si bien el código busca equilibrio entre ambos padres y nosotros siempre cuando tomamos un caso decimos bueno 50 y 50 no siempre se puede hacer 50 y 50 porque no siempre los dos nivel de ingresos exactamente entonces se busca que el que mayor ingresos tiene mayor aporte hace pero a veces a veces el papá por ejemplo se hace cargo de gastos fijos muy importantes como es la escolaridad como es no sé las expensas del lugar donde viven y la mamá se hace cargo el hecho por ejemplo del cuidado parental exclusivo que quiere decir la antestenencia si la madre está todo el tiempo con los chicos esto ya está reconocido como un valor económico porque a veces si las mamás son chicos muy chiquititos y están al cuidado exclusivo de los chicos no tienen tanto tiempo para trabajar o tienen un ingreso mucho menor entonces ya está reconocido está claro muchísimas gracias Guadalupe Herrero abogada y especialista en estos temas de familia muchísimas gracias enseguida se viene todo lo de Juanita que es nuevo novio en toda la semana no sorprende Juanita es divertida es así me encanta se divierte con Musi Mundo la vuelta al cole te conviene y si no me crees mirá estas ofertas Musi Mundo parte de tu mundo mira esta vuelta al cole renova tecnología en Musi Mundo aprovechá y llévate esta notebook PC Box con pantalla LED de 14 pulgadas HD en 24 cuotas fijas de solo 499 pesos con 90 con crédito Musi Mundo Musi Mundo parte de tu mundo pausa rapidísima así ya venimos con todo el tema de Pampita no de Juanita ya venimos con Juanita dale aquí estamos otra vez Poet tiene algo nuevo para vos una fórmula libre de enjuague te permite una limpieza más rápida y con menos esfuerzo además tiene un 40% más de fragancia para que puedas disfrutar tus ambientes perfumados por mucho más tiempo entra a poet.com y descubre más Poet despierta tus sentidos buenísimo me encanta Poet bueno Juanita Viale a los besos con un productor musical José Paraso es un hombre aparentemente según lo que nos cuenta aquí Martín que lo conoce es un hombre interesante tiene mucha personalidad a él le gusta mucho girar con los grupos y siempre tiene como un ejército de gente trabajando para él digamos vos cuando lo ves a Palazzo es un tipo con poder que con buena onda y mucha personalidad tiene la picardía es cordobés es uno de los que se estaba besando con Juanita esas fotos que salieron a la luz de Cosquín Rock no, ella se estaba besando con otro en realidad ella ellos se conocen claro, contemos bien a fines de noviembre Juanita creo que lo conoció en Concordia a José Palazzo empieza una relación desde fines de noviembre hasta el día de hoy con este chico que la ven ahora lo acompaña al Cosquín Rock y mientras él trabajaba y ella se ve que estaba un poco aburrida ay que mala sos como lo estás contando soy mala digo, no tenía otra cosa mejor que hacer se lo encuentra el líder de Catupecu Macho no me acuerdo el nombre a Fernando Ruiz y lo besa pero ya pasó como una semana ya es un montón otra vez ahora aparecieron estas fotos pero lo besa pero yo salía lo besa no, no, beso, beso porque cuenta las amalgamas ¿qué hiciste sola? está bien Mariana yo me permití no debe tener ninguna relación novia claro Mariana me permitía mano alzada así rápido pensando desde noviembre acá y tengo anotado desde mediados de año Chano Diogenes Vázquez Gastón Grande Fernando Ruiz Díaz José Palazzo no estoy olvidando de alguno disculpen en el bailando nos re divertíamos porque nos cambiaba todas las semanas nos cambiaba las novedades pero ella lo vive libre ah, en el medio está la chica en el medio está la amiga que se besó que Moria la descubrió que también cuenta ¿ese es el hombre? sí José Palazzo no es para Juanita un poquitito matado no lo veo igual que en la foto es el mismo Polankoski no, parece parece Riqui Pascu parece Riqui Pascu es verdad es nada más Osvaldo Bazán también imagínate la Mir está recibiendo a este señor a mí me parece este hombre debe ser un hombre interesante que a Juanita la debe tener atrapada desde otro lugar pero se puede tomar un café literario y no salir digo, ¿no? bueno, por ahí hay una atracción las fotos hablan de cierta ternura él estuvo Mariana el sábado viendo a los Rolling Stones en La Plata junto a sus amigos y ahora fue a Uruguay está en Uruguay ahora porque también hace no habla de cierta rebeldía Mariana de ella como la familia la abuela por ahí tan normal tan formales todos y dice bueno yo voy a salir con gente que desestructure un poco el ecosistema ahora lo digo bien lo digo bien lo digo bien no pasó la edad de la rebeldía adolescente cuando primero resistió un medio y después hizo una tira que se llamó Malparida por este canal resistió un medio hizo teatro comercial llamando a los medios para que cubrieran el estreno de esa obra ya la rebeldía me parece que va dando paso a otro espacio que creo tal vez sea el adelantamiento de un paradigma moral que está cambiando la libertad sexual la gente tiene teléfono y registra todos los pasos de Juanita y hay que ver cómo son los demás es muy libre ¿dónde están los hijos mientras Juanita está tan divertida que la admiro digo está bueno ojalá yo cuida no seas así con muy buena madre me preguntaba lo mismo habría como un eco de envidia en ese comentario por supuesto me encantaría estar de un parranda como Juanita pero tiene tres hijos y lo sabemos es muy buena madre me pregunto quién los cuida están algunos con los papás bueno ella también debe educar muy libre pero a ver pero la gente a ver las fotos que están saliendo no son esta gente vos podés decir apareció tal chica que nunca quiso con la prensa y cuando le interesa va y te pide por favor en el caso de ella la verdad si la agarra o no la agarra no le importa no es que anda buscando el agarre a veces le importa y a veces se enoja y ahora fue cambiando un poco también es verdad que es una perseguida por los medios digo toda la gente se anda besando seguramente cuando está sola la gente no anda besándose tanto como Juanita disculpame decidirán la abstinencia pero la gente que está sola y no está en pareja tiene derecho a frotarse con quien se le dé la gana no por supuesto lo que pasa es que uno la mina a Juanita y dice bueno hay gente que la pasa bien si claro esta semana cuando vino Alessandro se acuerdan que nos contó que Marcela estaba en Miami y se había llevado a Ámbar o sea que ahí ya tiene que ya ubicar ya está en la abuela y se la llevó Ámbar ya es grande con su abuela sí Ámbar bueno Ámbar ha estado viviendo por los aires cuando pero mucho con Juanita también al bailando venía todos los días no la mostraban obviamente pero estaba todos los días con la madre pero fue viajar sola con la abuela porque hubo un año en el que en cualquier momento el novio Ámbar sí está por cumplir 13 años no la sube Sanir no no bueno que no empiece tan chica tanto José Palazzo como Ruiz Díaz de Catupecu son personalidades muy intensas son tipos no creo que te enojes Martín pero son un poquito reventaditos no 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 son intensos son tipos que te llenan de palabras para los hombres ¿qué le pasa? el que se acuesta a las 6 de la mañana pero bueno el hombre intenso que te llena de palabras es menos reventadito y es difícil resistirse igual Mariana ahí ve la foto agarra con la guardia vaca pero tampoco son para una relación larga son para un perdón perdón nos estamos olvidando de una parte importante Ruiz Díaz está casado y tiene un hijo y la mujer estaba indignada bueno a ver claro mientras Juanita estaba aburrida porque su nuevo novio trabajaba y ella besaba pero no lo pudo esperar al intervalo de la recital perdón pero acá está mucho más buen mozo en esa otra foto esa es la foto que le digo vealo lo van tuneando lo van tuneando esa no no la otra la otra que tiene fondo verde una que tenía fondo verde está gustando esa fondo verde no otra vi una que me gustó una más de estudio esta ahí está bastante bien pero no da marido no da marido ¿cómo no da marido? no quiere tener marido no quiere tener marido no quiere tener marido no busca marido busca dios pero Mariana ella decía si era su estilo pero que justamente no quiere marido Juanita ¿qué marido? ahora la foto con el de catópez Pumachu yo no la vi debo confesarlo es una foto es un video es un video peor no tiene arreglo Mariana recordamos que Juanita tuvo un novio que se llamaba Ale de Basevil que Chiche Gégu le ha dedicado informes eternos eternos que era francés y en ese momento había traído cierta rispidez con la familia porque ella era muy chica creo que habrá tenido 16 ahora Mirta me imagino recibiendo en un almuerzo cena este hombre que seguramente con cadenas de rock con un aspecto un poco no van a lo de Mirta no son el estilo de Mirta diciendo cómo le dio el palazo a mi nieta no, lo va fuerte lo increíble es que lo de Mirta yo creo que ya no le sorprende no, ya estás curada lo de Ruiz Díaz ocurre durante un festival organizado por Palazzo Palazzo no estaría demasiado lejos por eso digo estaba trabajando pero por ahí son una pareja que no se exige que se le dan yo creo que se dieron como un acto de libertad yo creo que la relación es con Palazzo claro, no, no la relación es con Palazzo lo que me contaron es que como Ruiz Díaz tiene buena relación con Palazzo y en el mundo del rock que no lo conozco tanto en detalle es como si vos tenés buena onda y yo te admiro por quien sos bueno, te la presto un rato ¡eh! no, bueno chicos esto me contó fuerte del rock por eso aclaré no estoy en ese mundo Palazzo estaba de novio con Andrea Rincón y estaban estuvieron bastante bien o sea que Juanita y él está recuperándose porque lo ha dicho en algunos de los reportajes ha tenido problemas con las drogas y está limpio como dicen en la jerga policial está limpio acabas de decir algo importante significa que Juanita la próxima relación que va a tener es lésbica porque si Andrea Rincón salió con él que va a salir con una mujer a mí me sumaría 10.000 puntos que Juanita sea lesbeana no me gusta que sea heterosexual ¿qué le pasa? pero deja la que dile le gusta a ella no se va a parar tiene un dato certero Luis porque es verdad que Moria dijo que la vio besando a su compañera de teatro me encanta esa pareja me encanta bueno yo les voy a hablar de hamburguesas las hamburguesas más ricas ahora también se hacen en casa de la estatus familia amigos con esta nueva colección de Clarín el gran libro de las hamburguesas y panqueques más de 130 recetas sencillas para preparar desde las hamburguesas clásicas hasta las más innovadoras de carne vacuna de pollo cordero vegetales y pescado además recetas especiales para hacer todo tipo de panqueques oferta lanzamientos ya está en tu tío con la entrega número uno a solo 14 pesos con 90 más cupón del diario Clarín el gran diario argentino me encantó espectacular me encanta distinto bueno ahora lo voy a leer vamos vamos ya se terminó perfecto hasta acá llegamos Dios mío se me hizo corto el programa bueno estoy vestida de aires miren que lindo lo que tengo puesto hermoso les cuento que es una pollera pero a mí me queda de vestido así que lo puedo usar de vestido de pollera divina súper ajustada y esta remerita de seda hermosa divina la colección de aires zapatos de Ricky Sarkani divinos también estoy usando listos que tengo el dedo roto aún pero me los van cada poquito voy mejorando y el colgante de Mechugaray gracias por estar ahí subo toda la Instagram arroba Mariana Fabiani con dos velargas mañana nos vemos de nuevo chau chau